Y dos bancadas en el Congreso de la República retiraron posibles interpelaciones a funcionarios, tales como la bancada Líder y UCN. El periodo de sesiones extraordinarias culminó hoy. Hoy finalizó el segundo periodo de sesiones extraordinarias en el Congreso de la República. En la plenaria permanente, el presidente del organismo legislativo, Woody Rivera, leyó los oficios donde la bancada Líder retiraba oficialmente todas las interpelaciones que estaban en la agenda. Por otra parte, la bancada UCN retiró dos interpelaciones de las tres propuestas, dejando pendiente la interpelación del ministro de Salud. En consecuencia, se han agotado los puntos de la presente sesión y se tiene por concluido el orden del día. Y como consecuencia de la declaratoria de sesión permanente, asimismo se les recuerda a los señores diputados que el periodo de receso concluye hoy, de conformidad con el artículo 158 de la Constitución Política de la República de Guatemala, por lo que se convoca a los señores jefes de bloque a sesión de instancia el día de mañana a partir de las nueve horas en el Salón del Pueblo para tratar la agenda que se conocerá en la próxima sesión ordinaria que se celebrará en el Congreso de la República. Mañana en el Congreso darán inicio a la lectura de la nueva agenda con los temas a conocer en el segundo periodo de sesión ordinaria que da inicio el próximo miércoles. Gracias. Gracias.